Ahora, hay un último punto que quizás sea el más complicado, pero no, sino que es el que tiene algunas cuestiones que se pueden discutir, que es la siguiente. Russell dice que los verdaderos nombres, cuando dice verdaderos nombres, en qué sentido lo dice, son lo que él llama particulares egocéntricos, o por lo menos algunos de los particulares egocéntricos. Eso dice que son los verdaderos nombres. Acuérdense de las definiciones de nombre. Es simple, no tiene significado, está siempre en lugar de una porción continua de espacio-tiempo, no cambia, digamos, siempre. Ahora lo que Russell dice es que hay palabras dentro de nuestro lenguaje, que son los particulares egocéntricos, que algunos de ellos son nombres. Por ejemplo, hay cuatro particulares egocéntricos, como lo más importante. Uno es el yo, la palabra yo, la otra es la palabra esto y sus similares, aquí y ahora. Esos serían particulares egocéntricos. ¿Por qué? Porque solamente tienen sentido desde quién lo dice. Si yo digo aquí, ¿qué es aquí? Solamente tiene sentido desde mi posición, desde mi sistema de referencia. O sea que para ustedes, mi aquí no es el aquí de ustedes. Lo mismo que si yo dijera ahora, vuelve a tener sentido solamente en un tiempo preciso. Y si lo digo yo, también. Bueno, ¿qué pasa con la palabra esto? Bueno, dice Russell que esto sería el verdadero nombre. Y sus similares, eso, aquello, esta, estos, bien. ¿Por qué? Porque cuando uno usa la palabra esto, la está usando siempre como nombre, dice Russell. No se puede usar la palabra esto si no es un nombre. Supongo que yo me pare en el aula y golpe con los dedos y diga, esto es verde. La palabra esto, en esto es verde, no es un nombre. Fíjese, tiene todas las características de un nombre. Sí, es simple. Es simple, no tiene significado, no tiene significado. ¿Qué significa esto? Nada. Es un síncate orimático. Y está, este, en lugar de una cosa, que es el pizarrón, en este caso. Y que tiene continuidad en el espacio-tiempo, ¿eh? Es un nombre. ¿Y por qué eso le hace que son los verdaderos nombres? Porque nadie puede usar esto si no está en presencia del objeto. Si yo digo, esto es lindo, y usted me dice, pero ¿a qué te estás refiriendo? Así, no puedo decir, esto es lindo, así no magia, ¿no? Tengo que señalar un objeto. Entonces, supongo que llega uno a un curso nuevo y no conoce a sus compañeros y todos le hablan de él, no sé, el loco Miguel Sosa. Eh, porque el loco Miguel Sosa, el loco Miguel Sosa, qué sé yo. Y ustedes, ¿qué se imaginan en su cabeza que sea el loco de Miguel Sosa? Bueno, se forman un montón de imágenes que tienen que ver asociadas a ese nombre propio. Y que son descripciones, porque algunos le dicen, ah, el loco Miguel Sosa siempre discute, el loco Miguel Sosa llega tarde, qué sé yo. Y todo eso forman una serie de descripciones en su cabeza, que es, el loco Miguel Sosa, como ustedes no lo conocen, no es una referencia directa, es una descripción. Hasta ahí es una descripción, está claro que no. Pero supongamos que yo salgue y le diga, vení para aquí. Salgo y te digo, mira, eso, ese es Miguel Sosa. Es el loco Miguel Sosa. Es la cosa que va ahí. Claro. Eso o ese es Miguel Sosa. Entonces, ahí ustedes por fin lo conocen y ahora sí, la palabra ese es un nombre, porque está en lugar de la cosa. Fíjense. Incluso más que Miguel Sosa, porque Miguel Sosa antes, ustedes se les representaba, pero no era nombre, era que una descripción. Sin embargo, yo digo, eso es Miguel Sosa. Listo, ya sé, eso es un nombre. Y luego te puedo decir que eso es lo mismo que el loco Miguel Sosa. Es lo mismo. Entonces, lo que Rachel dice que es que eso siempre es el verdadero nombre, porque nunca puede ser una descripción. En cambio, Miguel Sosa a veces es un nombre y a veces es una descripción. Antes que usted lo conozca, la Miguel Sosa era una descripción. Después que lo conocen, es un nombre. En cambio, eso es un nombre siempre. Esto es un nombre siempre. Por eso Russell termina diciendo, los verdaderos nombres son los particulares egocéntricos. El mismo que yo digo yo, si yo digo yo, no puedo decir yo si no estoy yo, que no. Si no me refiero a mí mismo. Sí. Claro. ¿Querés decir algo? Bueno, esa es la parte que a mí me gustaría discutirla, porque a mí me parece que aquí Russell sale de la semántica para irse a la pragmática. ¿Saben lo que es pragmática? El uso del lenguaje. Bien, el uso. Entonces, parece que Russell está diciendo que los nombres se definen por su uso. Entonces, si se definen por su uso, estamos dentro de la pragmática. Claro. Y bueno, ahí Russell no lo menciona nunca como tal, pero sí habla de uso, ¿no? Pero la pragmática parece como tal, digamos, como disciplina mucho más adelante con Austin y con Wiggen, el segundo Wiggenstein. Estoy hablando de 50, 60, y aquí estamos con Russell, aquí estamos hablando de mucho antes, los 1905, el artículo de Main, que han leído ustedes. O sea, aquí Russell está hablando de pragmática sin decir pragmática, porque la pragmática todavía no había sido puesta como tal en la filosofía. Pero aquí habla del uso, o sea, para Russell los nombres son ciertas funciones que tienen algunas palabras, o sea, cómo se usan las palabras. Y aquí ya estamos en pragmática. Ahora, pienso lo siguiente, si uno nombra, a ver, en el curso es más sencillo porque los estoy viendo, pero bueno, aquí también puede ser lo mismo, pero sigue siendo más difícil porque no los veo. Pero si yo dijera, a ver, Gabriela Barranuevo es de la banda, bien, no sé si es verdad o falso. Verdadero, bien. Ahí, cuando yo digo Gabriela Barranuevo, yo estoy usando esa palabrita como nombre, porque de hecho hay un objeto, por eso digo que en el curso es más sencillo, que está presente, digamos, que ese objeto es Gabriela Barranuevo. Entonces la palabra Gabriela Barranuevo es simplemente una etiqueta, un signo, una flechita hacia una cosa. Entonces ahí tiene el uso de nombre. El uso de nombre. Pero qué pasaría si Gabriela Barranuevo se va. No está más aquí en nuestra presencia, el sane curso o aquí se desconecta. ¿Necesitaría el objeto físico? Bueno, eso es lo que yo quiero pensar, lo que es. Dejaría de hacer nombre y pasaría a hacer una descripción. Ya que esto es el verdadero nombre, como dice Russell, esto es la mesa. Si yo no, si no tengo la mesa aquí, la palabra esta no tiene sentido. Pero si yo puedo usar con sentido Gabriela Barranuevo, aunque no esté Gabriela Barranuevo, así como uso con sentido Julio César. La pregunta mía es, ¿es un nombre? O sea, solamente son nombres cuando cumplen la función pragmática de estar en el lugar del objeto, porque el objeto está presente. Y si no está el objeto presente, ya la función es otra. ¿Y si ha habido un conocimiento previo, qué pasa? Bueno, de hecho hay un conocimiento previo, pero el tema es, si no está el objeto presente, sigue siendo un nombre. Claro. Porque soy un objeto continuo ya, y cumpliría el requisito de ser nombre. Bien, esa sería una solución, que es que todavía existe una porción de un espacio-tiempo que es continuo, y que yo cuando hablo, y digo Gabriela Barranuevo, me estoy refiriendo a esa porción. Bien. Esa sería una solución. Pero la otra solución podría ser más pragmática de la que estoy pensando yo, que es la siguiente. ¿Es una descripción? Que es una descripción, pero, a ver, ¿por qué es una descripción? Voy a argumentar. ¿Por qué? Porque cuando yo uso Gabriela Barranuevo, y digo Gabriela Barranuevo, pasar al frente, la palabrita Gabriela Barranuevo no tiene ningún sentido. Es simplemente un ruido, para que me entienda la otra persona que tiene que pasar al frente. O no pasar, no importa, pero que me entiendan, ¿no? O sea, está cumpliendo la función de nombre. Pero, hablo pragmáticamente, ¿no? Pero supongo que Gabriela se fue, no vino ese día. Y yo digo, mire, Gabriela Barranuevo, qué buena alumna que es. La palabra Gabriela Barranuevo ahí, pragmáticamente, a ustedes no les, no se les asocia en la mente un, a ver, ¿cómo decirlo? Una cierta gabrialidad, que sería como el conjunto de cosas que significan esa palabra. Ah, claro. Tipo imagen mental. Algo así, una imagen mental que está como hecha de, digamos, de notas esenciales, de descripciones, que hacen una gabrialidad, digamos. Y que a eso yo estoy apuntando cuando digo, Gabriela Barranuevo, qué buena alumna. Es para pensarlo, porque la idea es, ¿ahí a qué denoto yo? Denoto una cantidad de conceptos que ustedes tienen en la mente cuando yo digo, Gabriela Barranuevo. Y eso, como no está presente, entonces se transforma en eso, y ahí ya no es un nombre. Y que si bien entra Gabriela y le digo, hola Gabriela, ¿cómo estás? Ahí la palabra Gabriela se vuelve a transformar en un nombre, porque simplemente está en lugar de un concepto. Eso sería como llevarlo al, como a un... ¿Puede ser las dos cosas? No lo sé, puede ser las dos cosas. Para mí tiene sentido las dos. Que es, dijera, la dejamos dentro de la semántica, y decimos que es un nombre porque hay una porción continua de espacio-tiempo que sigue existiendo, ¿no? Entonces, cada vez que yo diga, a ver, y el verso nuevo, ya está. Estoy denotando a esa porción del espacio-tiempo, aunque no esté. Pero a mí me hace ruido la cuestión esta siguiente, por ejemplo. Australia. ¿Qué es Australia? ¿Es un nombre Australia? ¿O es una descripción? Sí sé que hay un espacio-tiempo continuo al cual hace referencia Australia, pero yo jamás lo he conocido eso. Simplemente, Australia para mí es una descripción. De hecho, me la han descrito a Australia, nunca he ido a Australia. Entonces, si yo hablo de Australia, me refiero a una imagen mental, de la cual yo he hecho mediante la experiencia, porque he visto videos, porque, no sé, he visto películas. Conozco autores, conozco autores australianos o cantantes australianos y todo eso forma una cierta imagen mental, una cierta australosidad, digamos, al cual yo me refiero cuando digo Australia. Y no es que cuando yo digo Australia, me estoy refiriendo a esa tierra que está ahí en algún punto. Más bien me estoy refiriendo a una serie de conceptos que yo me hice porque Australia para mí es una descripción. Ahora, si eso es cierto, también debiera ser cierto que Gabriela de Barrio Nuevo, cuando no está presente, vuelve a ser una descripción y no un hombre. No sé, es para pensarlo, yo tiro la tesis, digamos, porque es difícil que uno piense en Australia como un hombre, porque, bueno, casi nadie conoce Australia. Y aún conociendo a Australia, no vas a vivir siempre ahí, te vas a volver. Entonces, no sé, hay una cuestión pragmática en mí que no me termina de cerrar, digamos, que es la cuestión de si el nombre es aquello que denota siempre, ¿qué es denotar? ¿Es simplemente la existencia de una porción del espacio-tiempo continua o es estar en presencia del objeto y denotarlo? Como etiquetarlo, digamos. Esa es la parte que a mí me hace ruido, que yo no sé para dónde tomar. Creo que de las dos maneras se la puede entender, pero una es más pragmática y la otra es más semántica. O sea, que en ver con raza para nosotros es una descripción. Exactamente. Pero ahí está el tema que ahí está clarito que es una descripción. En cambio, el problema me surge a mí con Australia. Si es una descripción o si es un nombre. Con el doctor Russell está clarito que es una descripción. Pero Australia existe y está. Exactamente. Pero si vos lo tomas desde el punto de vista de la porción continua del espacio-tiempo, es un nombre. Pero yo estoy pensando pragmáticamente. Porque Russell también dijo que el nombre es una función que tiene una palabra. Y si la función que tiene la palabra es denotar, yo puedo suponer que denotar no significa que cuando yo diga Australia vaya como una flechita hasta Australia. Denotar para mí significa que cuando yo digo vaso, está el vaso ahí, delante de mí, como decir esto es un vaso. Entonces, si nos remitimos a ese sentido más fuerte, entonces solamente sería un nombre que no está en presencia del objeto. Y si no está el objeto, se transforma en una descripción. Claro, lo que pasa es que justamente, creo que bueno, la lógica es así, como dice usted, pero el lenguaje justamente sirve para eso, para que podamos hacer las fracciones de cosas que no están siempre presentes. Claro, pero parece que el nombre no es eso. Que el nombre es la única de los términos que solamente denotan. Entonces, si yo me remitiría a un Russell fuerte, digamos, diría que solamente es un nombre, algo que está en presencia. Puede ser esto o si digo un nombre, tiene que estar en presencia. Miguel Sosa, Gabriel Abaronevo, Gabriel Díaz, Seido, está todavía. Esos serían nombres. En cambio, si no están presentes, no serían nombres. Australia no es un nombre. Para mí, para los australianos sí lo es. Entonces, vamos a hablar de la cuestión de... Pragmática. De uso. O sea, los nombres son solamente definidos por la semántica o también tienen que ser definidos por la pragmática. Esa es la cuestión abierta que dejo. ¿Todavía no hemos visto pragmática? Sí. No. ¿No? Ah, bueno. La filosofía de la comunicación del siguiente cuatrimestre, ahí vamos a ver pragmática. Bueno, ven que esta parte no ha sido tan difícil. Hasta parece linda. Sí. No, es linda. No, es linda. A mí me gusta. Ahora necesito resolver su problema. No, 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 no. Es interesante. Y es algo que nunca se han puesto a pensar, ¿qué no? ¿Qué es su nombre? Todo el mundo lo sabe. No, no. 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 No, no. No. Gracias.